Estamos en Australia y 27 países porque la señal de CineMagazin cruza fronteras. La recomendación cinematográfica de esta semana la hace una pareja que protagoniza una exitosa serie de televisión. En común tienen talento, creatividad e imaginación. Aquí están Silvia Pizarro y Manuel León Guerra de la telenovela A Mano Limpia, Un Golpe del Destino. Quiero recomendar una película que me vio hace poco que se llama Madre e Hija, que es de Rodrigo García, el hijo de García Márquez, que me encanta este director, me parece una historia, un guión maravilloso, súper bien actuado, una historia que realmente me conmovió, se la recomiendo. Me encantó la manera en que está contada, planitos limpios, no tiene pretensión, ahora todos los pelados que ven que hacer cine es construir grandes espacios, no, es una historia de interiores, es una historia de emociones, de dirección y de actores. Es fabulosa, es una película bien hecha, es una película sin pretensiones, visuales, con una buena historia y con buenas actuaciones. Un saludo especialísimo a todos los televidentes de Cine Magazine. Un saludo muy especial para todos los que ven Cine Magazine, síganlo viendo pero también vean a Mano Limpia que va a estar increíble. Estamos en Estados Unidos y 27 países, porque la señal de Cine Magazine cruza fronteras.